Hola, soy Rafael Marulande y les doy la bienvenida a la Escuela Alquimia de la Conciencia, un lugar que ha sido creado para ustedes con el propósito de compartir información de sabiduría, de crecimiento espiritual y despertar de conciencia. En la Escuela Alquimia de la Conciencia hay herramientas como meditaciones sanadoras que nos permite reconocer el poder de transformar, sanar, curar nuestro cuerpo físico, mental, emocional, y de conexión espiritual. Estas meditaciones también ayudan a conectarse con nuestro niño o niña interior, reconocer el poder de nuestra abundancia, desbloquear nuestra energía, conectarnos con otras energías que hay a nuestro alrededor en diferentes planos, dimensiones, también nos ayudan a tomar conciencia de nuestro proceso evolutivo. En fin, estas meditaciones tienen varios temas con los cuales ustedes se pueden conectar y asimismo recibir un gran impulso en su vida cotidiana. Otra herramienta muy especial son las canalizaciones con los amados maestros, maestras, ángeles, seres de luz y seres galácticos, donde a través de esta herramienta ellos nos comparten información de sabiduría que nos permita integrarla, pasarla por nuestro filtro personal y a partir de allí tomar decisiones y elecciones. Son recomendaciones que estas amadas conciencias ascendidas nos comparten, ayudándonos en este proceso de despertar de conciencia y de impulso evolutivo. También tenemos en la Escuela Alquimia, seminarios, charlas, conferencias, a través de una sección que hemos llamado Tejido de Palabra. Allí se ha ido construyendo a través de estos seminarios y es de compartir diferentes tipos de información con la cual ustedes pueden también tomar, integrarla y agregarla a su sabiduría para que esta información también sea un complemento y a partir de ella ustedes puedan también tomar decisiones, elecciones y aprender de nuevos temas en este mundo espiritual. En la Escuela Alquimia de la Conciencia hay talleres y cursos de diferentes herramientas que ayudan en la conexión con la energía, con los animales de poder, con los cristales, también liberaciones kármicas, sanaciones de vidas pasadas. Tenemos también una maestría llamada Alquimia, con la cual ustedes podrán aprender y conectarse con herramientas de sanación, de transmutación y de impulso energético. En fin, anímesen, exploren la Escuela Alquimia de la Conciencia, donde, como les he dicho, hay una buena cantidad de información disponible para ustedes para que puedan seguir aprendiendo, sanando e impulsando todo este nuevo mundo de despertar de conciencia. Bienvenidas, bienvenidos.